Y se viene el cumple de Roca, por eso mañana no vamos a tener ningún servicio informativo porque nuestro canal está acá en la ciudad de General Roca y Pau está por supuesto ya también prendiendo las velitas. Y sí, hay que festejar, son nada más ni nada menos que 138 años los que cumplen nuestra ciudad. ¿Y qué hicimos? Salimos a la calle para hablar de ella con los vecinos. ¿Cuánto hace que vive en General Roca? Ya ni me acuerdo, más de 60 años. ¿Y qué le gusta de Roca? Todo, es hermoso. De Capital Federal. ¿Cuánto hace que vino a General Roca? El primero de julio de 1999. ¿Por qué se quedó a vivir en General Roca? Porque me gusta, es lindo y toda la gente me expresa muchísimo porque soy un jubilado muy bueno y de muy buen corazón. Todo lo que hay en Roca es bueno, para mí es bueno. Me gustan las obras que están haciendo y todos los mejoramientos que hay en el barrio. Y me acuerdo bien, me recordó bien una vuelta que nevó. Los ochenta. Yo crucé, crucé y después miré para atrás y dejé mi huella. Pero la vi de lejos, de lejos. Yo nací en Regina, me crié en Cervantes, después decidí estudiar acá en Roca y me vine a estudiar hace años. Yo ya ahora estoy pronta a jubilarme, tengo 32 años de servicio como maestra y ahora último soy como vice-directora de un colegio de acá de Roca. Lo que más me gusta de Roca es la manzana y el canalito para la gente joven, para tomar unos mates, pasarla con amigas. Recomiendo Roca, recomiendo que vengan al río, que es hermoso y que vengan a disfrutar de la ciudad. Me gusta sobre todo los espacios verdes que tenemos, es lo que más abunda en la ciudad. Somos muy reconocidos por eso. Y sobre todo el río y las bardas, porque me gusta hacer deporte, así que amo ir a allá. ¿Cómo era antes Roca y cómo la ve ahora? No, nene, cambió muchísimo. Roca es Roca, es lo más lindo que hay. ¿Es la ciudad más linda del Alto Valle? Y es más limpia que todas. ¿Qué te gusta de Roca? Todo, todo con pueblo. La gente, me gusta completamente servir a todo el mundo. Para que realmente la gente esté compone. Cada vez están viniendo más turistas y se está haciendo más reconocida, así que vamos creciendo. Le mando un saludo a mi hermana Ali, que vive en Paso Córdoba. Por ahí, con eso no lo vemos tanto. Los otros están más cerca y lo vemos todos los días. Felicidades. Bueno, igualmente para Roca también. Le mando un saludo a todos mis amigos y a mi familia y que vengan a disfrutar el día. Y también el aniversario de Roca que se aproxima y bueno, deseándole las mejores cosas a la ciudad de General Roca y a todas las vecinas.